Te sientas frente a mi, provocándome ilusiones y mil alucinaciones Y sin ni siquiera hablar, sé que no está bien sentir todo este amor por ti Y entre más quiero olvidar, lo que hago es recordar todo aquello que vivimos Y cuando nos conocemos, yo recuerdo lo que me hiciste sentir esas noches sin dormir Tú esperabas mi llegada y le contabas a tu almohada que te amaba Y me haces sonreír, nuevamente por amor Y me haces convertir, nuestra historia en canción Cada momento a tu lado, era menos el dolor Que dejó mi gran pasado, por andar enamorado Continúas ahí sentada, tan hermosa, tan callada Y hoy recuerdo, tu llamada inesperada Pero tan bien acertada, descubrí en ese momento El comienzo de un inmenso sentimiento No me digas que me amas, si ya no vas a volver No me digas que me quieres, si te marchas otra vez No me hagas entender, que es lo mejor para los dos No me hagas comprender, que nuestra historia terminó Y es difícil para mí, separarme hoy de ti Y no darte todo el tiempo, que mereces y esos besos Y todos aquellos momentos, que faltaron Cuánto tiempo ha pasado, sin poder soltar tus manos Cuánto tiempo imaginando, levantándome a tu lado Preparando el desayuno, llevándotelo a la cama Sin problemas, sin apuros, despertándote con calma Darte besos mientras duermes, y a tus labios ofrecerme Y hoy recuerdo, el obsequio que te di La vez que te vi partir, cuando tú te despedías Y llorando me decías, ya no vuelvo No me digas que me amas, si ya no vas a volver No me digas que me quieres, si te marchas otra vez No me hagas entender, que es lo mejor para los dos No me hagas comprender, que nuestra historia terminó Y es difícil para mí, separarme hoy de ti Y no darte todo el tiempo, que mereces y esos besos Y todos aquellos momentos, que faltaron Y no darte todo el tiempo, que mereces y esos besos Y todos aquellos momentos, que faltaron